En el marco de la realización de la Semana de la Sostenibilidad a cumplirse del 2 al 6 de marzo tendrá lugar en el Club Infantas Encuentro del Sector Pesquero. El Encuentro Pesquero busca fortalecer el desarrollo productivo y comercial a partir de la articulación con los pescadores artesanales y piscicultores de la región. De este evento harán parte además de los pescadores voceros del Ministerio de Ambiente, la UMNAT y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. El encuentro que será desarrollado el 4 de marzo en las instalaciones del Club Infantas a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se va a desarrollar con diferentes charlas magistrales que va a realizar el Ministerio de Agricultura por una parte, por otra parte organizaciones ambientales y finalmente la Cámara de Comercio. Tiene tres ejes temáticos, uno relacionado con políticas y regulaciones en el tema de pesca artesanal y piscicultura. El segundo eje temático tiene que ver con la parte ambiental y finalmente con acciones de comercialización. Este encuentro pesquero se cumplirá el día 4 de marzo en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde.